vamos a una sentadilla completa activa activa la espalda los brazos arriba y mantén esa activación ahora relajamos un poquito volvemos a activar me recoloco brazos arriba y voy a pensar que tengo una posición de sentadilla con una barra detrás en la espalda y relajo esto es una activación muy interesante para fortalecer toda la parte de la sentadilla que vamos a trabajar gracias